Te querés ir y te querés escuchar. La verdad es que tengo, o sea... Al ya estar nominado te van a salir, disfrutar de la fuera, ver a mi familia, ir a bailar, volver a la facultad... Todas las pelotudeces que extrañás. Ver a mis amigos, viste. Sacate la rueda que tenés ahí en la remera. ¿Qué? Obvio. O sea, como yo... Si no estoy nominado, no, me quedo y estoy todo bien. Para estar nominado ya te agarra eso. Y bueno, salgo, ya fue. También tengo mil ganas de darme, obvio. Pero... Por eso para mí... Está todo bien. ¿Por qué estás tranquilo? ¿Vos hiciste la cosa bien? Eso es lo único que me tiene tranquilo también. O sea... No sé. Vamos a ver. Ya está, ya pasó, listo. No hay que hacer lo mismo ya, boludo. Ya. Hoy es jueves, va a pasar re lindo también. Chocolata. ¿Cuántas plantas es? Para mí te quedas. Ojalá. Ah, doce. 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 Hay tres, ¿no? No, no, no. No, no, no. Dos, tres. Ah, falta salta. Ya. Vamos a ver qué pasa. Encima yo que soy más ansioso, boludo. Y odio esperar. Voy a un médico. Y tengo turno a las cuatro y me dice... Bueno, tenés una hora de mora, me voy. No voy a esperar yo esas cosas. Mirá, te voy a esperar cuatro días, boludo. Te carcome la cabeza. Excelente. Pero igual bien, o sea, no me lo tomo mal, me lo tomo bien. ¿Pero qué? Te trabaja la cabeza un montón. No, pero es que tiene que trabajar la cabeza. Tomalo tranquilo. Disfrutalo. Disfrutá. Es que sí, del acá adentro siempre. Hasta las nominaciones tiene que disfrutar. Te trabaja la cabeza en el sentido de que me voy o me quedo, ¿entendés? Sí. Pero tomalo con calma, tranquilo. Te da la cabeza. Disfrutá estos días, disfrutalo a full. Obvio, boludo. O sea, voy a seguir como está ahora. Ni más ni menos. Igual que ahora porque yo la venía pasando ahora. Ah, ¿para? Simplemente eso. Sí, quedate tranquilo y dices las cosas bien. No, eso sí, yo qué sé. O sea, eso me tiene tranquilo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, pasando. ¿Qué te iba a decir? ¿Y vos? ¿Qué pasó ayer? ¿Sabés que le saqué la ficha de aguja? ¿Qué pasa? En ese sentido. O sea, ella no quiere hacer nada por una cuestión... No de timidez, sino por una cuestión de... No, cámara. No qué sé. Pero cuando es para juego, como es un juego, lo hace. ¿Entendés? Sí. Me juego un poco de... De quien tenga que tomar siempre la iniciativa yo. O sea, en el sentido no es que me jogue un poco. Pero si ya está, basta. Claro, está nuevo. O sea, porque un 50-50 está bueno. O sea, por decirte... Voy y me tiro yo al lado tuyo, después venís vos. Yo voy y hago esto, después venís vos. Yo voy y hago esto, después venís vos. Eso está bueno. Claro. Porque entre todos sentís como que del otro lado también... Hay. O sea, hay interés en juguetearme, ¿entendés? Claro. El joder, está todo bien. El tema es cuando vos vas, vos vas, vos vas, vos vas, vos vas... Y nunca viene. Entonces... Es como que vos decís, bueno, listo. Hasta acá, basta. Pero bueno, de poco, boludo, el otro día, por ejemplo, ella te dijo de dormir en la siesta y fue ella. ¿O no? Sí, sí. Dale tiempo. Dale tiempo, que pase tiempo que se olvide un poco. No, 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 no. Si está todo bien. Está todo re bien. Está todo re bien. Yo igualmente estoy re tranquilo. Sí, boludo, te caes de risa. Lo pasaste bien. Ayer a la noche, boludo, se caerán de risa toda la noche. Olvidando. Claro. Ve tranquilo esta vez. Es así. Es así. Sí. No quiero hacer la cabeza con nada. ¿Vas a entrar en el supermercado? ¿No es? Yo no te grabo. Si quieren, bien, bien. Postulate. Yo te voto para que entre. Yo no te grabo. Por mí. No, pero no te postules, cojo. Yo le quiero que se haya problemas en el grupo. Por eso, punto de conflicto. Hay gente que quiere entrar. Por ahí está Dario y Javi. Javier y Javier. Es capaz. Son rápidos, son áctiles, son todos, así que... Otro cuadro de la estación. Para allá, cuando vos dijiste. Bueno. ¿Qué dice el corazón? ¿Qué tal? En la esquina, mirá. En la estación, en la esquina de una mueblería. Me imagino que estarán diciendo en el debate, viste, que hoy se debate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Lo otro. Mostrar las personalidades. Lo que decidí. Lo que decidí. ¿Qué no? Está la principal, digamos. ¿Entonces? ¿Entonces? Yo sé que Marisa me banca muerte. ¿Quién? Marisa me banca muerte. Marisa. Estoy seguro, eh. Marisa la que me odia para mi es la española no se porque es muy feminista la mina no soy machista no pero no importa yo soy muy yo soy re centrado en eso